Más, sí, soy yo. ¿Qué sucede? Pero te has vuelto loco. Los Ángeles es una ciudad enorme. Nunca la encontrarás. Este hombre, este hombre padre, merece que lo maten. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tratar de buscar a mi mamita. Tiene 14 años y el tipo la secuestró. Sería México. No mames, güey. Oye, ¿cómo vas a encontrar tu hermana? Bueno, voy a empezar a caminar. Estoy buscando un restaurante. Caminar. Por las calles de los Ángeles. Ortega Restaurant. Ortega Café. Manuel Ortega. Small-time pimp. Better gangster. ¿Qué su, big homie? He likes to beat up on women, but makes them scared. You know, he threatens them with knives. Maybe these guys didn't tell you about me. I can find anybody that's come back. You just give me a few details and I'll send a little message. You know? ¿Dónde está? ¿De qué están chingados? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tú la vas a encontrar, güey. You don't know what you like doing. And you just don't care. I found him! And nobody's fucking obstáculos! Well, fucking help me! Why? Why do you want it? Why are you concerned about?! Gracias.